Tenjo Tenjo es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca. Se encuentra ubicado en la provincia de Sabana Centro, a tan solo 37 kilómetros de Bacatá, el nombre Chipcha de Bogotá. Allí se encuentra una parte del cinturón verde de la Sabana Centro, un municipio agropecuario, patente en proyectos a la vanguardia, donde se une la tecnología y el agro para brindarle a la Sabana de Bogotá y al país, incluso al mundo entero, insumos de la más alta calidad. La tradición gastronómica tenjana aprovecha las raíces o muiscas en Tenjo. Se cocina con el ingrediente más importante de nuestros ancestros, el maíz, donde se le da forma a platos únicos y típicos del antiplano cundiboyacense. La historia de Tenjo comienza a escribirse y tuvo memoria desde el año 1603, año en que comenzó la construcción del Templo Doctrinero, ubicado en una esquina de la plaza. Con el tiempo, este templo quedó corto, fue tan pequeño que en 1909 se iniciaron las obras de una nueva iglesia de estilo gótico, la Iglesia Santiago Apostol, como actualmente se llama Tenjo, un municipio histórico enmarcado en casas coloniales con más de 400 años de historia. Sus caminos reales, piedras grabadas con pinturas rupestres con años desconocidos. Las calles del municipio de Tenjo se viste una vez al año de fiesta de teatro, sí, la fiesta departamental de teatro con más de 7200 artistas en escena, el festival de teatro más importante de la sabana de Bogotá. Tenjo, la flor de la sabana. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.